Buenas noches y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu, partido de la moderna jornada en la Estadio Santiago Bernabéu, partido de fútbol y el Atlético. Estas son las alineaciones de ambos tipos. Por el Atlético, 1, Hidailo, 3, Contenentes, 6, San José, 8, Inpraspe, 11, Ibai, 14, Susaeta, 15, Girahola, Y con el 28, Ramallo. El entrenador, Marcelo Bosa. Y con el Real Madrid, Jotel Ramos. Uno, Miguel Casillas. Tres, Pepe. Cuatro, Sergio Ramos. Cinco, Coentrao. Siete, Ronaldo. Nueve, Ezebá. Diez, Stihl. Catorce, Alonso. Diez y siete, Alonso. Diez y nueve, Modric. Y con el 21, Gallego. Tres, trece, Adán. Seis, Camila. Ocho, Cacá. Diez y ocho, Raúl Adión. Veintidós, Di María. Veintisiete, Nacho. Y con el 29, Morata. Entrenador, José Mauricio. Adivinará el encuentro José Antonio de Ixella Vigienes, del Comité Cantano. Asistido en bandas por Vitoriano Díaz-Casado y por César García Fernández. Y por el cuarto árbitro, Andrés Manuel de Bayos Silva. De Bayos, de Bayos. Hoyas. De Bayos. Y por el cuarto árbitro, Andrés Manuel de Bayos. De Bayos.